¿Qué es la desviación? Sí, se encontró un vertical muy grande, tiene un izquierdo sobrederecho atropia alternante, una 8, con una endotropia de 4. Parece que lo que ella tuvo fue una afección de tercer par, porque cuando recién despertó de él, ella tuvo una trombosis, recién despertó de eso, tenía atosis, atosis parterránea. Pero la trombosis ya se recuperó. Entonces lo que queda es una desviación residual, ella tiene licorio, por eso está utilizando eso en el acepache. Vamos a probar la medida de la desviación, principalmente la de cerca, para que miremos cómo está la correspondencia sensorial. Ella tiene un poquito de inclinación de la cabeza, entonces le corregimos la posición de la cabeza y le pedimos que siga el objeto. Vamos a seguir el objeto, míralo. Aquí podemos observar que las excursiones están normales en ese otro. Como les decía, las posiciones compensatorias de cabeza son generalmente involuntarias, el paciente no se da cuenta, pues él es por buscar una comodidad donde pueda ver mejor, entonces por eso uno tiene que estarle controlando la posición de la cabeza. Bueno, aquí tenemos también excursiones normales. Bueno, yo sé que aquí estás viendo doble, pero entonces déjame los dos ojitos abiertos y vas a seguir el goñequito. Lo que pasa es que ahí ya en esa mirada, ahí ya la nariz le ocluye. Lo que tenemos aquí para este lado, aquí es donde tenemos la principal afección, fíjense que este ojo no eleva correctamente, mientras que este sí, este exagera incluso en la elevación. Entonces ahí tenemos la hipofunción y la hipofunción y acá la excursión hacia abajo es normal. Entonces básicamente lo que encontramos era que había una afección de un objeto superior derecho y una hipofunción.